Los dueños de lo ajenos siguen haciendo de las suyas en el municipio de Arauca. En la madrugada de este lunes, la propietaria del establecimiento comercial Serviesmart se encontró con que su local había sido hurtado. Las pérdidas para esta familia trabajadora se calculan en aproximadamente 3 millones de pesos, entre equipos celulares y equipos electrónicos, actividad directa en la que se desempeñan estos comerciantes. Cuando llegué fue que ya me había avisado el cuadrante de la policía que mi establecimiento había sido robado. Según cámaras de seguridad, fueron tres sujetos los que, usando fuerza, rompieron la puerta y pudieron entrar llevándose celulares y varios objetos más. ¿Aproximadamente en monto cuánto sería el equivalente? Más de 3 millones de pesos en pérdidas total. ¿La policía qué les dijo referente al tema de las cámaras de seguridad? Ya se revisaron cámaras de seguridad de los vecinos, ya eso está en manos de la fiscalía. Deberían hacer más rondas ya que esta zona se ha vuelto muy insegura, demasiado, demasiado. ¿Qué va a pasar ahora con el negocio? ¿Siguen abiertos o qué van a hacer en ese momento? Más seguridad, ya mandamos a colocar nuevas puertas, más seguridad y seguir adelante. La comunidad en general y todo un gremio comercial han pedido mayor seguridad por parte de la Policía Nacional y la reactivación de las cámaras de seguridad que hasta el momento han mantenido al municipio de Arauca en completa indefensión. La información con William Bielman.